¡Feliz año 2000! ¡Feliz entrada en el milenio! ¡Feliz año 2000! ¡Qué momento más emocionante, ¿verdad, Max? ¡Y que lo digas, Ana! ¿Sabes qué es lo que más me gustaría en este momento? ¿Lo primero? ¿Sí, Max? ¡Poder dar en los morros a todos esos adivinadores y cinturólogos de pacotilla que predecían desastres y el fin del mundo antes del año 2000! ¡A todos ellos, mi más sentido, pésame! ¡Por el fin del mundo! ¡Por el fin del mundo! ¡Por el apocalipsis! Parece que has empezado el milenio con el pie izquierdo. ¡San Blas, San Blas! ¡Venga, tío, me estás asustando! ¡No me hagas esto! ¡Oye, oye! ¡Llamar a una ambulancia! ¡Esta gilipollez es capaz de morirse aquí mismo! ¡Venga, tío! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¡Bruja! ¡Inutile! ¡Linfora! ¡Impotente! Somos las razas del fin de un milenio Somos las estrellas del año 2000 Somos las estrellas del año 2000 No me dejes solo Esta noche no Es año nuevo Tengo dinero Puedo darte más ¿Cuánto quieres? Una copa Pero luego me voy ¿Para subir o qué? De acuerdo No quiero estar solo Y bien Ya vamos Joder Gracias Aún quedamos caballeros Ya A mi mesito Déjame respirar un poquito ¿Vale? Mira cómo me quieres ¿Dónde vamos? A la calle de La Palma Está donde la plaza del 2 de mayo ¿Sabe dónde está? Sé perfectamente dónde está la palma, bonita Ojalá no llueva más Puta, Vivian Deja que me arregle un poco Hombre, ya ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, tira! ¡Tira, espadila! ¡Cuarto! ¡Ay, estamos condenados! ¡Caxista, cabrón! No hay pulso, señores. ¿Le haces el shock? ¿Le haces el shock? ¿Le haces el shock? ¡Preparado! 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 ¡Atención! ¡Más batería! ¡Preparado! 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 ¡Atención! ¡Está muerto! ¡Cadáver! 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 ¡Señores! ¡Sugiero la retirada! ¡Cadáver! 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 ¡Atención! ¡Tres jodidos años me has dejado muerto en mi coche! ¡Cadáver! La vida como nada en este mundo. Así que has elegido muy mal día para tocarme a mi el coño. Ya te puedes estar buscando la vida para sacar al puto gordo de aquí. ¿Eres sorda o qué? No sé quién es. Le he visto por primera vez esta tarde. ¿Qué? Una amiga me lo presentó y me dijo que sería el dinero más fácil de mi vida. ¡Si ni siquiera me ha dicho su nombre, joder! Mierda. Mierda. ¿Dónde te miras a la puta documentación? ¿Qué hija de puta? Encima carcerista. Me cago en la puta. ¡Está vacía! Lo tiré todo. Bueno, todo menos el dinero. ¿Dónde? No sé, no me acuerdo. ¿No me acuerdo? Mierda, tía, dime dónde está la documentación y la recuperamos. Llamamos a alguien que se haga cargo del gordo, yo me olvido de la cartera y aquí cada uno por su lado, ¿vale? ¿Pues dónde está la maldita documentación? En el váter. ¿Dónde? Que en el váter. Ese gordo es un pulpo sobón. Bueno, lo era. Mierda, 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 mierda. Heineken, Casper, joder, no tenéis ni una puta cerveza nacional. No quiero problemas, esto es lo que es. Si no te gusta, te va. Espero que por lo menos esté bien fresquita. La voy a parar. Que es, ¿qué el vídeo está el vídeo? No se quito frío. ¿Qué dijiste? Venida.